Música Tenemos todos bajo control Y tu perra me tiene tapado Se frontean con nosotros Van a sentir el terror Tiene 30 a la 40 la report Y la saco yo la uso Es que no tengo temor Tenemos todos bajo control Y tu perra me tiene tapado en call Se frontean con nosotros Van a sentir el terror Tiene 30 a la 40 la report Si la saco yo la uso Es que no tengo temor Me roncaron de la calle Y que tienen el poder Pero se les cae el pelo Y de frente van a ver Cuando la saco la uso Estoy más loco que Ana Bel Te cuenteaste pa' las redes Pero no tiene nivel Si la saco hace click Te chambeo y hace crack No es mi culpa que tu gata Se me pelea y manda el pack Te chambeo y hace crack Si la saco hace click Tick, tack, tick, tack El demonio de tu pack Tenemos todo bajo control Tu puta me tiene tapado en call Si frontean con nosotros Van a sentir el terror Tiene 30 a la 40 la report Si la saco yo la uso Porque no tengo temor Tenemos todo bajo control Tu puta me tiene esta power call Si frontean con nosotros Van a sentir el terror Reine 30 a la 40 Le reporso y la saco Yo la uso Porque no tengo temor Cierra los ojos Y tu veras que llegamos de momento De perra Chile Fue un cartel el movimiento Más de 100 burros en ruta Lice click en larga rusa Dos redondas y una tic-tac Y te sacamos la chucha Fincha la mu Y si frontean con nosotros Van a sentir el terror Fincha la mu Movie Dímelo Bonkly Bonfire and Music Chuken Los reyes del género Alan Puro maldito Ey Esto es tutorial para los aprendices Más na Bandia Family El equipo del terror Alan en el beat Indica Fincha la movie Bonkly Bonfire and Music Más na Ey Indica yo soy El del flow Pulón Mami El del flow Del flow Mami Mami Escucha la mu